El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre, con el fin de sensibilizar al público y promover la adopción de medidas preventivas que disminuyan las enfermedades cardiovasculares, en particular las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, las principales causas de muerte en todo el mundo y concientizar a todos los seres humanos de la Tierra de que hacer ejercicio es bueno para prevenir las enfermedades del corazón.